Están a punto de estrenar el documental político La Farsa, que habla de Javier Corral como gobernador y una persecución en contra, dicen, de algunos en donde fabricó pruebas. Tú tienes el reporte, Simón Estrada. Buenas noches. En efecto, Edgar, un documental que mostrará aspectos hasta ahora desconocidos de la administración del ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, será lanzado por la productora Raquea Mifilms. El trabajo videográfico, que llevará por nombre La Farsa, estará basado en testimonios de personas allegadas a César Duarte. Ofrecí a todos los chihuahuenses llevar ante la justicia a César Duarte y sus cómplices. Hemos iniciado la operación Justicia para Chihuahua. En Chihuahua, la fiscalía informó sobre la detención de dos exfuncionarios de la administración de César Duarte. Fue aprendido por su probable responsabilidad en el delito de peculado agravado en perjuicio del erario. Se les acusa de cometer peculado por 328 millones de pesos. Se llevaron las detenciones, aquellos sin contar con orden de aprehensión, y se catearon domicilios sin contar con las órdenes de cateo. Es entonces que empiezan los métodos de tortura. Cobró una vida. Todo fue una farsa. Fue la gran mentira. Fue la gran mentira. Fue la gran mentira. Fue la gran mentira.